No, 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 no me toques, ¿te manda yo no? ¡Bue! No, ¿quién te manda? Es malentendido, ¿por qué no te vas a hacer más? ¡Bue! Le trabo y le metí un saque, niña de co... ¡Bue, la madre de la pochi, boludo, no! ¡Baa! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente, depende del horario que me estés mirando. De cualquier parte del mundo vamos a reaccionar a este nuevo, nuevo lanzamiento Head Mundial que próximamente, seguramente, va a estar nominada para un Oscar, la 1.5.18 que es una serie, una novela, ¿por qué digo serie en Netflix? Una novela de Canal 13, dirigida justamente, hecha por Polka en donde simula ser... reunieron un grupo de chetos y los tratan de hacer tú. Vamos a ver qué sale de esto, porque la otra vuelta vi un pequeño avance ahí por YouTube en algún videito, donde había algunos que otros que hablaban tipo ¡Boludo, chipo! Haciéndose el tumba de acá de José C. Pá Total, mis amigos, con mis amigos le hacemos un curso gratis de cómo hablar y hacer novelas de ese tipo. Bueno, vamos a arrancar, sí, basta de preámbulo y arranquemos con la reacción. Amigo, yo no sé, pero cada vez que paso ahí, cada vez que tengo que ir a Capital, otra vez cuando fui más gordillo con mi primito, impresionante cómo avanzaron. Ya tienen casas de 3, 4 pisos, revocadas, re lindas, boludo, las casas que están ahí. Lo único que me da miedo es que siempre, digan que no, que me comenten acá, que cuando uno pasa por ahí cerca, siempre tenés miedo a que te ligue un ladrillazo. Es la verdad, encima dice máximo 80, o sea que si te andás un poco rápido, si vas más rápido, multa, o si no, perdés con un ladrillazo. Y tengo un amigo, tengo un amigo, no voy a nombrar, que una vez queriendo ir de joda a un boliche raro de Capital, se equivocó de salida del peaje y se metió a una calle. Esto es verdad, esto es fota, no estoy jodiendo. Bueno, que se metió a una calle y terminó adentro de la villa, pidiéndole por favor a, creo que era, no sé si, gendarmería o prefectura de ahí adentro que estaba, cómo hacía para sacarlo. Encima el pelotudo quiso salir e iba a una, el, bueno no voy a decir el auto, porque si no lo querré quemo. Cuando iba a un tipo, sé que se iba a trabajar porque era de madrugada el tipo, o no sé, qué harían de haciendo, y mi amigo quiso acelerar tipo para decirle, y el tipo empezó a acelerar y le tiraba el auto encima. Esto es fota, boludo. Y le digo, más vale, boludo, estás adentro de una villa, cómo no te van a querer, piensan que le estás queriendo robar, boludo. Con pelotudo. Los pelos que tiene Letizia Bredich, por Dios, esos pelos, parece la escoba que uso para barrer en el taller, boludo, están los pelos así. Primero, si van a hacer, ya hago una crítica, si van a hacer un, un huachín que anda en playera, todos los pibes que andan en playera de chicos, no necesariamente tenés que ser, ah, meo, vos si van a andar en una playera y esa campera blanca, esa campera blanca te dura, cuánto, los 10 minutos que tu mamá te la da que después que te la lavaste, boludo. Ni en pedo pueden hacer una serie así, tienen que tirar un poco en la tierra y sacarla y usarla. Todos los pibes que andan en bicicleta de pibes, tenía un poco de tierra o mancha de lapiceras y tiene una mochila que va al colegio, no sé, digo. Amigo, no puedo, no puedo volar el ritmo con los pelos de Letizia Bredici, boludo. Me vas a acordar del caniche de mi novia, boludo. Esta señora, esta señora de que yo la conozco está igual, con el pelo más cortito igual, pero no deja de ser una señora madura justamente para ponerla tipo de abuela en este tipo de escena. Yo me acuerdo que actuó también, si no me equivoco, en Mujeres Asesinas y estaba prácticamente igual, un poco más joven, obvio, ¿no? Fua, las cadenas que tenía, mire, las cadenas que tenía la bici, amigo, mirá, mirá. 60 cadenas, era un barco, boludo. Aparte eso estás mal. Cuando acá en José C. Pá dejamos una bici y no querés que te la roben, no le ponés cadena. Le sacás la rueda o el asiento, boludo, ¿entendés? Cuando íbamos al supermercado y no quería que nos roben la bici, le sacábamos la rueda, entrábamos con la rueda al chino o le sacábamos la sienta. Tipo, anda, clavatelo en el culo. Boludo, Agustina Cherry está igual, desde chiquitita, no envejece. Creo que es de esa secta de los reptilianos que debe estar con el Pupo y Zanetti, Agustina Cherry y a otros más, boludo. Alto el chifleo, la vieja. El repiqueteo que tiró parecía al Cali Izquierdo ayer en el penal contra Patronat. Oh, ¿qué hice? ¿Qué hice la c... ¡No, el sapo! ¡Hijo! ¡Qué día, hoy, eh! ¡Quiero la carta de la sala de todo mala, eh! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡No me salen! ¡Desgracias! ¿Puedes equivocar o no? ¡Nunca! Lucy, ¿vamos a hacerlo de adelante, Unis? Me matan esos cambios de escena cuando salen despacito, ¿viste? Para que las cámaras vayan para atrás. ¡Qué onda, piqui! ¡Otrega tu germo, un puto! ¡Eso pareció a mi bar! ¡No agarrarlo ahora! ¡A ver si viene! ¡A ver si viene! ¡A ver si viene! A mí no me joden, boludo. Este es Enzo de Valientes, boludo. Después de esa novela no volvió a ser mago en solo heredio. Es Enzo, boludo. No me voy a olvidar nunca la escena que hizo... ¡Ah! Que agarró todas las manos, las... Que se quemó las manos con las yemas para que no las metan en cana y quemar las huellas y tal. ¡Ve, mirá para lo que estaba teniendo la madera de medio metro, boludo! ¡Obvio que le iba a soltar! Bueno, ¿eh? Eso sí está buena la fuego. Buena, tanta frenada tenía. El escort. ¡Ah, está bien! Pasa que a Leticia Gavledich la defiende a ella y el perro que tiene acá, a Caniche. Entonces, son dos contra uno. No, Felipe Colombo. Otro que está en la secta de los que no envejecen, boludo. ¡Me voy a casa un rato! ¡Me voy a casa un rato! ¡Uy, perdón, perdón, perdón! Yo tengo que dar la billetera a mi primo, un segundo, un segundo, ¿eh? ¡Uy, por favor! ¡Tómatela! ¿Qué me haces? Vos vas a decirle, le tengo que dar la billetera a mi primo y te miran así y no te dicen nada. Acá te dicen, no, 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 pará. ¿Quién sos vos? ¿Cómo me llamas tu primo? ¿O directamente ni estaban los guardas? Estaban boludeando por ahí y el chabón entraba. ¿Pero ese versito de qué? ¡Ah! No, no me diga que se va a subir adentro de un camión, boludo. ¿Y este no escuchó ruido nada atrás? La cara, boludo. ¿Cómo vas pillando? ¡Vamos, vamos! ¿Qué toman formol, boludo? Estos hijos de puta, boludo. Toman formol, no envejecen, boludo. Mirate también, boludo. Cae más joven, boludo. Yo envejezco un año, boludo. Arruga, pata de gallo, menos pelo. Los cachetes se me caen más. Está igual este, boludo. O sea, el camión de la Muli llega a las 7 de la mañana. ¿Y el tipo en media hora lo descargas? Después de ponerte, pasá todo el día. ¿Yayo, boludo? ¿De Yayo? No. ¿Qué sabés, bojil? A mí me vas a enseñar cichulines. ¿De Yayo? No. No. Es así de fácil, el pasito. ¿Me entendés, pa? Vamos. A ver. ¿Se acuerda? ¿Qué hablamos? Hace primero tu laburo y después el juegue hablamos. ¿Eh? Un pasito primero y después el otro. ¿Ok? Así de fácil. ¿Eh? Ahí va. No. ¿Se acuerda? Vení. ¿Vale? Es igual a Patín, boludo. Patín, mi amigo. En la casa de José Paz. Y tocaba la puerta. Se mantía. Ah, bueno. La iglesia. Es la casa de Dios. Es la casa de todos. Hay que entrar. ¿Padre Antonio? Padre Antonio. Buenas. ¿Qué tal? ¿Quién sos? Yo estoy dibujando al Padre Antonio. ¿Vos nos sos de acá? ¿Quién te manda? Me presento. ¿Qué tal? No, no, no. No me toques. ¿Te manda yo nada? ¡Bue! No. ¿Quién te manda? Es malentendido. ¿Por qué no te vas a hacer? Me explicas una. ¿Me estás? ¿Quién para? ¡Bue! Le entró y le metió un saque. Ni había escuchado nada. Y el Padre Antonio entró, boludo. Este, el Padre Antonio, es el que trabajaba en la película, en la serie cuando yo era chico. Es de Dibu. Que hacía de padrastro de Dibu. Va. Sería de el ex papá de... De la hermana de Dibu. Y ya había conseguido algodoncito con alcohol y poniéndose ya. No te preocupes. Me dan dos piñas más y chamacujo de la cara. ¿Vos sos la enfermera? No. Es buenísimo. Bueno, Lorenzo. Encantado. Bueno, ahora está contenta. Hace dos segundos... Hace dos segundos estaba hasta histérica. Qué hermoso, qué capital de noche, boludo. Es hermoso. ¡Ea! La pelota de barrio no tiene color, es parchada y pesa 60 kilos. Un pelotazo y te rompe una costilla. La visita guiada. Bueno, Lola, mandale un saludo a tu marido y nada. Atrevido. Salió de una vuelta con la mujer y le dice, mandale un saludo a tu marido. Falleció. Uh. La puta madre. ¿Querés que se la lleve yo? Ya no sé por qué. Estoy olfateando a Chajá, boludo. No sé por qué. Primer capítulo, primeros 13 minutos y ya siento que Damote, el padre Antonio, ya quiere comer ahí a los tomatitos cherry, me parece. Hola, mi amor. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Alguien más te dice mi amor a vos? Mira que le mando un sicario, casi con sí, es fácil. F***. No, 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 pasa que no reconocí porque decía número privado. Es un teléfono nuevo que me dio uno que me debía un favor. Ah. F***. Re mafioso. ¿Qué necesitas? Necesito que busques un sobre mañana y que me lo traigas urgente. Anota la dirección. ¿Qué? ¿Querés que anote? Anoto, anoto, anoto. Decime. Ya, anote. Amigo, eso pasa solamente en la novela, boludo. Yo cuando quiero anotar algo, primero no manda la lapicera, tengo que agarrar la lapicera y pasarla sobre la zapatilla para que caliente y empiece, me marque la zapatilla en la suela y ahí empezar a funcionar. Y después no tengo para anotar, termino anotando siempre o en los sobres de la factura de Denor o en la boleta, no sé, del cable o en la factura de Movistar, algo así, boludo. Pero no tengo ni papel como tiene esta señora. Es una novela. Pero yo mañana no puedo. ¿Qué tenés que hacer? Trabajo. No estoy todo el día al pedo, la osaron. ¿Cómo le va a decir eso? Ya, porque ya está todo arreglado. Te van a estar esperando. Fá. Bueno, voy a ver cómo va. Se llama de mafioso dibujante. ¿Viste el dibujo que hizo? No, 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 no. Chau. Fá, re fácil ella. Alto que dijo que sí. No le dijiste nada. No le dijiste nada, si está enfrente, boludo. Ya me dio miedo ese tipo, el de la cárcel. Ahí sale la cachorra. Vamos con la Jenny. Mirá la bolsa de verde. ¿Sandrita? ¿Estás participando? Te da un papelito como si fuera presidenta. Pum, robada. ¿Qué estás acá, pendeja? Pasaba por la puerta y justo te vi. Al final, fuiste la única que... ¡Pallo! No, no digas eso. No, maldito, saliste dos años encerrada en esta jaula. Ni me la contés. Boludo, ¿qué está? El patito feo salió. Ni me la contés. ¿Qué? ¿Qué estás yendo? Uy, mirá la cara que quedó. La maté, boludo. Mirá que el pedazo de Drácula de Jonathan no se va a olvidar tan fácil de lo que le hiciste. Mirá que el pedazo de Drácula de Jonathan no se va a olvidar tan fácil de lo que le hiciste. Y que te pillas, amigo, eh. Nah, boludo. ¿Quién hizo el casting de esto? Iba a decir Morena Real. Chris Morena lo hizo. No, yo soy el hijo de Don Luis, del bar. ¿Tenés una moneda? No, no tengo. ¿Cegarro? ¿Algo? Sí, tengo. Cegarro, sí. Germán. ¿Estás jodido, tu viejo, eh? Sí, por eso lo vine a ver. El barrio creció tanto, pero la verdad estoy un poco perdido. ¿Querés? Por una moneda, una cerveza, yo te hago el sur. Porque yo, acá estoy el tapo. ¿Eh, Sabrito? Volá al bolsillo. ¿Te acompaña? Me hizo el nito. Vale. No, amigo. ¿Cómo no pusieron a Brian Bulley acá, boludo? El enanito del marginal. Iba a quedar re piola si ella tenía antecedentes criminales en series así, boludo. ¿Y esta anda re perdida? ¡Tan perdida, bata! Tampoco te pone tan perdida, amiga. ¡Uh! Mirá el Passat que paró ahí, boludo. Alto CC. ¡Bájate que yo! ¿Qué nave, boludo? Mirá, ni parante tiene. Cristal Sol. ¿Acusó Sapo Pepe ahí? Sapo Pepe. ¿Quién es? ¡Ah, mirá! Romina Gaetani, boludo. Bueno, está bien que en que se la hacen de cheta, porque esa ser la de tumba, no sé. Bueno, esta parte es cruda. Sí, esta parte me dolió. No, ¿el chabón sabe quién es? El que está allá atrás, ese. Ese chaboncito es el que trabajó en la serie Fort Apache, el que hacía de hijo de puta. Que le quería pegar a Carlitos TV, boludo. Bueno, un hombre. Júntala, liberaron el día que se juntaban. Bueno, se miran como que si se querían comer, boludo. Mirá vos, ¿dónde tengo que encontrar? El que le quería pegar a Carlitos TV. Uh, será uno de esos, no, me cagó. Para mí el peticito, el rapado. Ese que parece trueno. Mini trueno, eh. Para mí es mini trueno. O el que parece al Ibefa. No, ese nada. Ah, Carlitos TV. Carlitos TV. Es Carlitos TV, olvidate. Es Carlitos TV. ¿Viste que yo te anticipé antes que estaba el que le quería pegar a Carlitos TV? Y ahora está este. Sí, sí. Sí, sí, sí. Wey, Carlitos TV está re Luke Jonas Brothers ahora, eh. Mirálo vos, amigo. Pará, tranquilo. Pará. Hace años que no le ves a la gente y de repente te aparecés. Pará. Es que te siempre con problemas. No me cae bien el pelotudo este. Estará conmovida. Espera un poco, nada más. ¿Podemos? Tomar un café en familia, en paz, tranquilo. ¿Estás cargando de soñar en familia cuando ni siquiera tengo una taza para tomar un café? Bueno, ese chabón me sorprendió. Actuó bien. Actuó bien. ¡El polaco! ¡El polaco me muere! ¡El polaco me lo traen acá que yo les voy a enseñar cómo son las cosas! ¡No, esto es un boludo! ¿Cómo se va a dejar agarrar así por la gorruda? ¡Esa vieja quemaron toda la mercadería ahí enfrente del barrio! ¡Mierda! ¿Se creen que sos, loco? ¡Igual tranca, loco! ¡Nosotros no nos tenemos que meter en esa, eh! ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que enseñarles cómo son los códigos acá. Igual, ojo, que son minitas. Después tenemos unos quilombos, barbas. ¿Y vos qué onda, amigo? ¿De qué lado estás? ¿Se te cayó la tanga, vos? ¡Eh! Escuchame una cosa. ¡Eh! ¡Jajaja! Van a robar la iglesia. ¡Qué atrevidos, boludo! ¡No, negrito! ¿Cómo está? ¿Qué vio pasó, nena? Te estoy llamando mucho y le están por el chale a la visita. ¡Ese no es paraguayo, amigo! ¡Me estás jodiendo! ¿Qué fue que te manda detrás? ¡Debo, par nena! ¡No es nato, boludo! ¡No está nato, boludo! Este es una mezcla de colombianos, Pablo Escobar y Paraguay, boludo. ¿Qué? Yo tengo amigos paraguayos y no hablan así, boludo. ¿Este es una mezcla de colombianos? Está pasado de serie en Netflix, este. Ahí le trabajó a la cometa. Otra cosa negra. Otra cosa negra. Y si. Estuve hablando con el abogado y puede ser que me suelten antes lo que dijo. ¿Qué abogado? ¿Qué hace este, boludo? ¿Qué le fue a robar plata al viejo? ¿Es una rata o está buscando un arma? O un documento. Menos código tiene con el pobre padre que está medio moribundo. ¿Qué onda? Parece Telgi, boludo. Parece Telgi, eh. Te lo vendo, Gonzalo. Ahí. ¿Qué onda? ¿Qué andas buscando? ¿Acá? Sí. ¿Qué estabas buscando? Bueno, cualquier cosa me pedís a mí si querés buscar algo. Sí, obvio. Sí, no pasa que como me mandó y yo no... Escuchame, hoy hay una fiesta acá. A la tarde en el barrio. Ah, tu fiesta. Capaz se pone buena. Ah, bueno. Me estás invitando. Sí, tenés ganas. Sí, sí, no. Pero es que onda, esto es un medio santiagueño, boludo. Con el respeto para la gente de Santiago del Estero. ¿Por qué como que hay una tensión sexual entre que son hermanos y que te cachondean? No es. Ay, amor. Mirá ya, yo ando comiéndose a la cabeza de caniche. clave porque ésta canta cumbia canta cumbia está no me acuerdo el nombre pero bueno era la que se ha peleado con karina show match y que no le había prohibido música y atrás de lo que se está escuchando se está escuchando canción de esta minita y este travesti para mí no y este es una versión de gonzalo heredia consumido por el paco y el barrio acá me gusta que esté acá en la fiesta tomando años así me quisiste violar yonatan y que decís yon y violin dos años me comí en la cárcel ¿Qué decís? ¿Estás loco? No estamos a mano, un carajo. Un carajo, no me toques. Una leona la minita ese, para de mano. Están mis hijos por allá, con los amigos. Están mis amigas, que esos pibes los conozco de la punta. Entonces el público no se renueva. No, acá eso no va a aplicar. Bueno, ¿usted? Sí, usted es nuevo. Viste que dice que todo lo nuevo gusta. O sea que, Agotina Cherry quiere comerse el curita. Uh, pero ya le gustó Gonzalo Heredia, ya le gustó Enzo. ¿Vos sos Lola? Sí. Que lo lamento, eh. Yo soy Bruno, el hijo de Don Luis. Del bar. ¿Vos sos Bruno? Sí. No, yo te mandé el mensajito de Facebook. Sí, te lo mandé yo. Bueno, en realidad puse lo que tu viejo me pidió que ponga. Qué bueno que viniste a ver a tu papá. Lolita. Sí. Venía a probar el micrófono. Sí, bueno. Oh, jo, jo, jo. Venía a probar el micrófono, le dije. No vemos. Lina. Lina. ¿Ricky? Sí, ¿qué tal? ¿Hecho mierda? Hasta que no me reconocí. Poco. No, mentira. Tienes una facha bárbara. ¿De dónde venís? Vive, laburá. Escuchame, pero ¿cuánto hace que no nos vemos? Uf. Un montón. ¿Querés? No, bueno, teneme. Te lo tengo, sí. ¿Quieres un poco de cerveza? No, no, estoy bien. Estoy bien. Ok. Bueno, yo sí. Escuchame. Dos años estuve encerrada. Pero vos ya casi que no venías para este lado. Bueno, ahora vengo más. Bueno. Te voy a ver más seguido. Hijo. Bueno, mamá. Hola. ¿Cómo a la madre le cortó el chor? Dejó el choripán ahí. ¿Qué? Primero quiero decirles que estoy muy contenta. De que el tiempo es acá. Y que hoy es una noche importante. Es una noche feliz. Por fin, vamos a dejar de hacer un número. Vamos a dejar de hacer la 1, 5, 10 y 8. Y vamos a llevar el nombre de una gran hija. Rosario Vera de Mierda. Lo que sí quiero que sepan es que ella fue maestra. Fue una gran educadora. Una persona que yo admiro mucho. Y creo que por eso también insistí tanto para que... Le hace falta un par de tatuajes para mí a Agustina Cherry. Un par de bazocan que sea en el cuello. Una rosa. Porque siento, porque creo... Que nos merecemos... Tener un nombre propio. Uh. Estos están queriendo colar a la iglesia. Sí, sí, sí. No es nada. Para los que no saben, yo soy Dola. Y es de Pisces, ay. Cabeza de caniche. No, que están afanando... No, van a prender fuego. Tío, que hijos de remil puta, bolchu. Un gran aliado. Incondicional. No sé qué le hacen tu padre. Muy valiente. Dale, dale, dale. No, no, no. Lo más importante es que... No. Nos tenemos a nosotros. Estamos juntos y... No importa lo que pase. No, amigo, no digas eso. Que te van a prender fuego... Te van a prender fuego la casa... Con la mercadería. No, que hijos de puta. Van a ser un desastre, boludo. Tanta maldad. Dale, guacho, sí, ¿eh? ¿Qué, tú? Está seguro de los sacerdotes. ¿Para qué? Un guacho. Dale, vamos. Bueno, no voy a hablar más. Me parece que es momento... Quieren conocerla. Ahora sí. Dale, somos la uno o no somos la uno, ¿eh? Dale, dale, dale. No, 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 no. 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 No, toda la mercadería. No. No, el depósito a la mercadería. Qué pendejos pelotudos, boludo. Hay que cagarlos bien a piña. Uuuh, las donaciones. Uuuh, las donaciones. ¿Está bien? Bueno. Está bien, dice. Está bien, le dice. Pero, boludo, se está prendiendo fuego todo. Y le está preguntando... Padre, está bien. ¿Qué hace? ¿Por qué no ayuda el boludo? Se quedó shockeado. No, amigo. No, amigo. Pero, boludo, están mojando las paredes, boludo. Me tira para adentro. Y los baldes todos brillosos, todos nuevos. Los compraron antes del incendio. No. Va. Tomate la explotada. Tomate la explotada. ¿Cuándo grabaron, boludo? En el verano. Bastante posieron un frío de la puta madre y el chaboncito de la remera. Debe estar la madre del otro lado, enfrente, ¿eh? ¡Bue! ¡La madre de la pochi, boludo! ¡No! Ojalá que el padre sea, por favor, Rodrigo de la Serna, amigo. Por favor. La pochi. Rodrigo de la Serna. ¡Bue! Se mató un golpe. Esa vuelta. Esa vuelta. Perdón. Luciano Cáceres. ¡Cra! Animal. Este era berenjena, señores papi, boludo. Pero yo no puedo pagar algo. No, no. Usted no tiene que pagar nada. Soy un billón de detenimiento. ¡Fuuu! Toda la plata. Si hubo algún tipo de traumatismo, pero estoy tranquilo. Estoy seguro que usted no tiene nada. Yo no tengo nada. Mi cartera es lo que yo no soy. Su cartera la tiene mi enfermero. Ahora se la voy a traer. ¿Me puedo contestar unas preguntas? Sí. Presión baja. No. ¿Se alimenta bien? Sí. ¿Alguna enfermedad persistente? Entonces, ¿por qué? Es porque vi algo lindo y me emocioné. Ah, es sus ojos, doctor. Ah, jajaja. O sea, hacía la gata. ¿Qué te pasa, pendejo? No. No. Tú un carajo fue a él cuando cargó mi vieja con la tuya. Así que cerrá el culo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Te rompo todo, guachín. Corte. Qué. Qué. Ve, las pataditas que tiró. ¿Qué hace el cura? Es una mujer. Ya sabemos, estamos charlando. Vamos a resolver esto hablando. Tranquilo. ¿Ok? Estamos re tranquilos. ¿Y si no qué? ¿Y si no qué? ¿Qué, qué, qué, gato? ¡Pah! Arrancá, cura, arrancá. Seguro el cura antes era Karateta. Algo de eso, seguro. A ver cómo pelea contra el polaco. Tomá, come por puto. Miró, vamos, Gonzalo Heredia. Vamos. Vamos a hacer las cosas bien. También soy un hombre. Estuvimos hablando de los códigos. Disculpe, padre. Usted recién llega, sabe. Pero no sabe cómo son las cosas acá. Nosotros nos estamos rescatando. Ya estamos haciendo las cosas re bien. Estamos con Dios también. Tomamos la comunión, todo. Pero con vota todo mal. Yo sé dónde pará, ¿eh? Nosotros nos vamos a morir a cruzar. Mirá la versión. La versión del Paco de Gonzalo Heredia contra la versión Jonas Brothers de Gonzalo Heredia. De San Miguel. Ni de José se paga esa versión. Bueno, ¿y el cura cuándo se puso de vuelta a la sotana, boludo? ¿Cuándo? Venga, vení, vení. Vos también. Únete, únete a nosotros. El camino es la gloria. Vengan todos. Uh, seguro le hicieron algo a la placa. Ah, no, está. Ya el cura tiene pinta de que en un momento se va a comer un tiro en la novela y Gonzalo Heredia también. Alguna puñalada, lo van a recagar a trompada, lo van a agarrar. Al padre lo van a cagar a palo. Seguro también lo van a dejar en coma. Todo por el hijo del hermanastro de Gonzalo Heredia. Espero que les haya gustado. Compartí conmigo el primer capítulo de Somos 1. La 1-5-18. Una serie que me enganché ya y que la voy a ver con ustedes acá. Así que no la mires en Canal 13. Míralo conmigo en nuestro canal Notivisa. Y también suscríbete porque vas a estar atento a noticias de todo momento. Así que gente, nos vemos luego. Los quiero. Dejo sus pasos para el mundo. Chau, chau. Ah, y suscríbete. No seas gato. 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 Gracias.